En la colonia Manantiales de la Aurora se registró otro incendio. Las autoridades y los bomberos llegaron a este lugar para sofocar este incendio en un domicilio, presuntamente por una sobrecarga eléctrica también en el cargador de un iPhone que habría ocasionado este siniestro. Los hechos se registraron cuando personal del agrupamiento contra delitos de alto impacto de la Policía Municipal realizaba un recorrido de prevención y vigilancia por la zona. Fueron colonos quienes solicitaron la ayuda de los uniformados alertándolos de que una vivienda ubicada en la calle Janitzio y Río Coatzacoalcos se quemaba. Los policías lograron acceder a la ventana de la segunda planta del inmueble y utilizaron una manguera proporcionada por vecinos para combatir las llamas, logrando así poner bajo control la situación.